Cistel presenta Para el director, todo fue un acuerdo de la Sociedad de Padres de Familia, quienes convinieron a aportar para el mejoramiento de la institución. Ya que carecemos de mobiliario y vamos a adquirir mobiliario, estamos equipando la escuela, se están metiendo climas, están adquiriendo la electrificación y se están arreglando los baños. La de 400 pesos por padre de familia, pues siempre hay conformidades. Cistel presentó Cistel presentó Cistel presentó Cistel presentó Cistel presentó Gracias.